Y bueno gente, estamos en un nuevo video, muy importante de verdad, porque acabamos de recibir el nuevo parche 13.20 que traerá nuevas mejoras y algo más para este parche, son nuevos cosméticos, entre otros. Recordar que el tamaño de la actualización de Fortnite para PC 4 son 3GB con 886GB, y para PC son 2GB con 52GB, y para Xbox en mi caso son de 3.36GB. Bueno, hablaré sobre Battle Royale y de Save the World, que sería salvar al mundo. Bueno, comenzaré con Battle Royale. Al parecer tenemos nuevos cosméticos que aparecerán en pantalla, y tenemos picos nuevos, gestos, baile, etc. Al parecer tenemos nuevos cosméticos para Capitán América, o tal vez será una skin o un estilo extra. Recuerden que van a venir los autos, así que Epic Games lanzó unos posters que van a estar alrededor del mapa. Llega el evento de verano, que habrá nuevas skins de verano, que ahorita aparecerán en pantalla. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos disponible el nuevo pack Sombra y Espectro Al parecer hay un hongo que te da 100 de vida pero tiene un 0.00.1% de probabilidad de aparecer Bueno hay algo nuevo aparte, nuevo casillero Tenemos una nueva mesa de trabajo desplegable Estas armas han sido actualizadas Hay un nuevo icono de gasolina para los carros Habrá nueva skin de 800 pavos que ahorita aparece en pantalla Al parecer tenemos una misión de arándanos, anillos azules misteriosos En la 13.20 llegaron estos misteriosos anillos azules por todo el mapa Estos anillos flotantes son para el próximo desafío semanales Ya que la semana 3 dice Recoge anillos flotantes en Lazy Lake La semana 4 dice Recoge anillos flotantes en Parque Placentero Y la semana 5 en Stem Esto es cuando comienzo la semana 3 Digo si comienza mañana o creo que ya comenzaron Pero no se preocupen porque traeré como hacer los desafíos en este canal Bueno al parecer tenemos el estilo de secuaz que se filtró Es para la skin de Sledge Y tenemos algo adicional Al parecer tenemos experiencia infinita Si recogemos lechugas Tan siquiera una lechuga no da experiencia infinita Así que podremos llegar al nivel 100 rápido Eso sí, si Epic Games se da cuenta Eliminará este bug Al parecer llegó la nueva técnica de recargar pavos Si a ti te hace falta 500 pavos para una skin de 2000 pavos Esto será de manera sencilla Ya que Epic lanzó la nueva forma de recargar pavos Puede elegir la cantidad que quieras Creo que será de 50 a 50 pavos Para que puedas comprarlo Este sería el nuevo cambio del mapa Realmente podríamos ver una piel de manta negra En Fortnite Aquí hay un conjunto escriptado Con algunas texturas Parece que sus ojos aparecen un poco ¿Qué piensas? Y bueno ahora hablaremos sobre salvar al mundo Tenemos En inglés queda más claro Los cosméticos que están por venir en Battle Royale No serán soportados en salvar al mundo Informaremos cuando esto suceda Esto se refiere a que las skins no podrán usarse en salvar al mundo Pero si se podrán usar los pavos de salvar al mundo En Battle Royale Eso parece Los pavos conseguidos en salvar al mundo No serán válidos con la tinta de Battle Royale Y solo servirán para llamas Esto será en unos meses Y recuerda que Epic anda trabajando en una nueva tienda de salvar al mundo Y bueno gente esto queda corto el video Si te gustó por favor suscríbete a mi canal Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!